No se pierda en el laberinto de la confusión noticiosa. Salga la claridad de El Día. El Día rescata lo mejor de la información. Somos muchos ojos y oídos en busca de la fidelidad informativa. Trabajando para usted los 1440 minutos del día. Día a Día. Comparta la claridad de El Día. Pídalo en su puesto de periódicos o suscríbase al 537-6569.